Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó mi ropa y luego de dar gracias se la dio diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y agregó, hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al dejarnos su cuerpo y su sangre, Jesucristo nos hizo dos grandes regalos. Primero su presencia en nuestra vida de una forma visible, como alimento. Y segundo la vida eterna, que es el regalo más grande que podría habernos hecho. Conscientes de las maravillas de su presente, queremos darle gracias sinceramente y lo hacemos respondiendo a cada oración. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque al recibir tu cuerpo y sangre, nos fortaleces en la fe, te decimos. Gracias Señor. Porque con tu cuerpo reviven nuestro espíritu, te decimos. Gracias Señor. Porque te ofreces cada domingo en la Eucaristía, te decimos. Gracias Señor. Por la fuerza que nos renuevas en cada Eucaristía, te decimos. Gracias Señor. Porque a pesar de nuestras miserias, te entregas a nosotros sin condiciones y con amor te decimos. Gracias Señor. Porque en cada misa, nos esperas para regalarnos una vez más, tu cuerpo y tu sangre, te decimos. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque en cada comunión, no miras nuestros pecados, sino nuestra fe, te decimos. Gracias Señor. Jesús, está realmente presente ahí en el altar, frente a nosotros, esperando que creamos en él, que lo adoremos y que lo amemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Letanía de reparación Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Y decimos todo, ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Santísima Triguiá, un solo Dios Sagrada Hostia ofrecida por la salvación de los pecadores Sagrada Hostia anonadada en el altar para nosotros y por nosotros Sagrada Hostia despreciada por los cristianos tibio Sagrada Hostia signo de contradicción Sagrada Hostia entregada a los judíos y hereje Sagrada Hostia insultada por los blasfemos Sagrada Hostia pan de los ángeles dado a los animales Sagrada Hostia tirada en el lodo y pisoteada Sagrada Hostia deshonrada por los sacerdotes infieles Sagrada Hostia olvidada y abandonada en tus iglesias Sagrada Hostia decimos todo, perdónalo, oh Señor Se misericordioso con nosotros Perdónanos, oh Señor Y ahora decimos, escúchalo, oh Señor Se misericordioso con nosotros Escúchalo, oh Señor Y vamos a repetir ahora, te ofrecemos nuestra reparación Te ofrecemos nuestra reparación Por el ultrajante desprecio de este maravilloso sacramento Te ofrecemos nuestra reparación Por tu extrema humillación en tus admirables sacramentos Te ofrecemos nuestra reparación Por todas las comuniones indignas Te ofrecemos nuestra reparación Por la irreverencia de los malos cristianos Te ofrecemos nuestra reparación Por la profanación de tus santuarios Te ofrecemos nuestra reparación Por los copones honrados y llevados a la fuerza Te ofrecemos nuestra reparación Por las continuas blasfemias de los hombres impíos Te ofrecemos nuestra reparación Por la impenitencia y traición de los herejes Te ofrecemos nuestra reparación Por las conversaciones indignas en tus santos templos Te ofrecemos nuestra reparación Por los profanadores de tus iglesias A las que has profanado con su sacrilegio Te ofrecemos nuestra reparación Y decimos ahora Te suplicamos, óyeno Para que plazca aumentar en todos los cristianos La reverencia debida a este adorable misterio Te suplicamos, óyeno Para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor A los herejes Te suplicamos, óyeno Para que te plazca que los insultos de aquellos que tú trajan Sea más bien dirigidos hacia nosotros Te suplicamos, óyeno Para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación Te suplicamos, óyeno Te suplicamos, óyeno Y decimos ahora Escucha nuestra oración Hostia pura Escucha nuestra oración Hostia santa Escucha nuestra oración Hostia inmaculada Escucha nuestra oración Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos, óseñor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten dignamente, óyenos, óseñor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Y decimos Y da gloria a tu santo nombre Mira, óseñor Nuestra aflicción Y da gloria a tu santo nombre Oración final Oh Jesús Sabemos que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Nosotros deseamos consolarte Por los sacrilegios y pecados Con que eres ofendido en este sacramento admirable Nos unimos a los coros de los ángeles para adorarte Nos unimos a los coros de los santos para adorarte Nos unimos con toda la iglesia para adorarte Nos ofrecemos esta oración En reparación por los pecados Sacrilegio y blasfemia Con que eres ofendido Alabado sea por siempre Amén Hacemos el Tanto Nervo Tanto Nervo Sacramentum Veneremos Con que eres ofendido en este sacro de los santos para adorarte Número en este sacro de los santos para adorarte En este sacro de los santos para adorarte Número en este sacro de los santos para adorarte con paz y laudación. Amén. Le diste el pan del cielo, que contiene el cito de deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento amirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos los consejos a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Celsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles más señalaban a Dios, los ángeles más señalaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, o junto en la hostia de Vento adorar. O junto en la hostia de Vento adorar. Oración a San Miguel Aranjo.